Introduciendo los nuevos smartphones de la familia de Motorola Razr, Motorola Razr D1 y Motorola Razr D3. La familia de Motorola Razr puede obtener un pasaje de backstage para venir y conocer a mí. ¿Qué estás esperando? ¡Vale! Promoción Motorola Beaver Manía. Compra un Motorola Razr D1 o Motorola Razr D3 y participa para que tú y un acompañante asistan al concierto de Justin Bieber en Washington y puedan conocerlo en un Meet & Greet. ¡Habrá dos afortunados ganadores! ¿Qué esperas? ¡Estoy esperando por ti aquí!